hola amigos te doy la bienvenida a este canal hoy nos vamos para alaska no bueno bueno yo te diría que con el calor que hay yo creo que yo me iría mejor para alaska porque este verano aquí en miami está caluroso y caliente caliente así que bueno nos vamos para así que acompáñame y antes de salir vamos a tomar un cafecito cubano sal yo le hice la broma a jenny sobre alaska pero es que es verdad señores aquí en miami hace un calor que le suma el mango desde temprano apenas son bueno es que yo salí afuera como a las 8 de la mañana y el calor el sol ya me quería penetrar le estaba penetrando en la piel y estaba llegando a los huesos es increíble el calor que está haciendo aquí en miami ahí dejamos ustedes en los comentarios cómo está haciendo el bueno al final es el verano ya déjenme en los comentarios ahí a ver que ustedes creen vaya no no y ahora estamos dando un paseo por la quinta avenida de aquí de neikos mi sombrita muchas tiendas restaurantes bueno aquí me encontré una estatuilla una estatua que dice bueno creo que me pisé algo raro que tal pero no 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 ¡Suscríbete! Bueno, les voy a contar algo, una anécdota curiosa y digna de analizar Estaba caminando por la quinta avenida, entonces había dos parejas sentadas comiendo ahí Y una me pregunta, ¡Ey! ¿Eso qué cosa es? Yo tenía la cámara y el trípode este que tengo acá, que es un Gorilla Pad Entonces, tú sabes, sintieron curiosidad por la forma de aparecer, ¿no? De que estaba portando la cámara Y me preguntaron, y yo les dije, no, 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 esto es un micrófono, el micrófono pequeño Que les enseñé en otros videos, y la cámara y el tripod Entonces, como que las personas acá, en los Estados Unidos, están un poquito como nerviosas No, por todos los sucesos que han ocurrido, por los tiroteos y esas cosas en las escuelas Entonces, sí, Jenny notó que también había una mujer con una niña pasando cerca Y como que miraba la cámara y se fijaba y como que chequeaba Claro, es imposible que alguien así vaya a estar por la calle caminando tranquilamente Portando un arma Pero se ve el nerviosismo de las personas y que están un poquito, ¿cómo se llama? Pues es así, o sea, nerviosas y preocupadas, ¿no? Por lo que está sucediendo Cada rato suceden cosas así, entonces la gente está como como tiene pánico Sí, claro, pero bueno, eso es una anécdota que a veces yo, o vamos, ¿no? Con la cámara en la mano y quizás la gente pueda sentirse un poquito incómoda Y nerviosa con algo así Imagínense que yo tengo pena por dar la cámara así Imagínense, entonces preguntándome tal cosa Pero bueno, aquí se los dejo Este es el tripod que le estaba comentando hace un momento Es que no tiene nada, ¿no? De lejos quizás para el carro, no hay nada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!